Música Siguen pasando los años y los siguen celebrando Cuando llega el 22, el pueblo sigue engañado Con las mentiras del diablo, en Santiago pa' pasear Música Hay en la feria del pueblo, muchos le siguen creyendo Al demonio del santo entierro, ya no le sigan pidiendo Según que hace milagro, la gente sigue diciendo Cuando llegan a las curvas, la capilla queda a un lado Para que todos la miren, la pusieron muy en alto La Virgen de Guadalupe, jamás ha hecho milagro Música Arriba Santiago pa' Pazquearo, Pepehuane Durango Y todas las flores pa' Dios Música A la Santa Catarina, le piden ente Pehuane Es una puerta al infierno, ella no cura tus males Es el viento de nunca acabar, te aconsejo que te apartes Música Es un café sin azúcar, de la Virgen de la Purísima Siguen subiendo escaleras, para llegar hasta arriba Pasan por un gran tormento, que nada te beneficia Música Vas a escuchar las mentiras, cuando llegan a la misa Ya no bauticen los niños, ellos no tienen malicia Mejor espera que crezcan, y por ellos mismos decidas Música Música